Letanías, piropos de amor y ternura María es reina de los confesores En el lenguaje litúrgico de la iglesia se llaman confesores a todos los santos que no fueron mártires Confesores Cristianos que profesan públicamente la fe en Jesucristo y por ella están prontos a dar la vida Confiesan la fe por su testimonio de vida cristiana Mártires Personas que padecen muerte por amor de Jesucristo y en defensa de la fe y de la religión Es necesaria una gracia especial de Dios para soportar el martirio Sin embargo, no se requiere menos gracia de Dios para sobrellevar la heroica santidad sin el martirio El mérito que se alcanza con el martirio es de ordinario en muy breve tiempo y para obtener el mérito sin el martirio requiere un tiempo bastante largo El martirio perfecto acto de amor y fortaleza suple las demás virtudes que podrían faltar o podrían ser imperfectas En cambio, fuera del martirio se necesita mayor perfección de las virtudes teologales y morales Esto se consigue a través de una vida entera en la lucha contra el pecado, contra el mal y de sacrificio continuo De tal manera que la vida de un santo puede llamarse un continuo martirio Los santos confesores tuvieron que superar toda clase de dificultades y practicar las virtudes en grado heroico María es la primera, la más perfecta y la más santa de todos esos héroes de virtud y santidad Por eso la iglesia la proclama reina de los confesores En el siguiente video veremos, María es reina de las vírgenes Gracias por ver el video